¿Tienes una PyME y requieres de financiamiento? Hoy Nacional Financiera presentó un programa llamado PyMEs 2.0 en donde destinará 36 mil millones de pesos para ofrecer financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas que quieran modernizar su equipo, su maquinaria, para aprovechar el fenómeno llamado NIR Shining. Aquí te presentamos más información. Este programa va a operar, como mencionaba hace un momento, a través de 44 instituciones financieras que ya están incorporadas en nuestra red y que ofrecerán a las empresas de manera general tres esquemas para hacerse de maquinaria equipo, arrendamiento puro, arrendamiento financiero y crédito. Las empresas que acrediten los apoyos podrán acceder a financiamientos para arrendar instrumental médico, vehículos de transporte de carga, aparatos mecánicos, maquinaria industrial, equipo eléctrico electrónico, equipo amarillo, equipamiento de naves industriales, entre otros. El alcance de esta bolsa inicial es de 36 mil millones de pesos. Los tres esquemas presentados por Nafin incluyen diversos plazos, por ejemplo, de 1 a 15 años, enganches de 10 a 20% del valor del artículo y montos desde 100 mil pesos en adelante. Los recursos pueden usarse para aparatos nuevos o seminuevos, aunque dependerá de las necesidades específicas de cada negocio. Si eres dueño de una micro, pequeña o mediana empresa, puedes conocer más información de este y otros programas que tiene la institución financiera en su página oficial. Mi nombre es Miguel Payares. Hasta la próxima.